Muy bien, volvemos de la pausa, aquí estamos como se lo prometimos y por supuesto tenemos más información. Y la misma nos lleva a hablar acerca de la actividad en la Cámara de Diputados. Y precisamente a través de declaraciones de Sergio Massa, su presidente, hizo referencia a la negativa del interbloque de Juntos por el Cambio de Participar de la sesión. Una sesión que está relacionada con temas como por ejemplo de turismo y otros sectores que están realmente pasando la mal y que necesitan tener proyectos y en ese sentido puedo decir que la responsabilidad es darle a la Argentina leyes y seguir haciendo que funcione el Congreso. Pero lo vemos a continuación. Pareciera que la idea es o sesionamos de la manera que yo quiero o no sesionamos. Y esto la verdad es que no puede ser así. El Parlamento debe seguir abierto, debe seguir funcionando. El Parlamento debe seguir sacando leyes. Tenemos por delante no solamente temas como los que tratamos hoy para los gastronómicos, para los hoteleros, para los operadores turísticos, para la pesca, sino también temas que tienen que ver con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, temas que tienen que ver con la necesidad de revitalizar la situación de nuestros futuros jubilados y de ese fondo, temas que tienen que ver con el presupuesto. Aquel diputado que quiera venir de manera presencial, bienvenido, tomaremos los recaudos sanitarios. Pero aquel diputado que quiere sesionar de manera remota porque no puede, porque cumple la cuarentena o por los riesgos, tiene derecho a sesionar de manera remota, simplemente ha pedido del diputado. Esa, en el fondo, es la posición con la que trabajamos en el día de hoy. Hoy, desgraciadamente, no fue aceptada por uno de los bloques de esta casa, pero nuestra responsabilidad es darle leyes a la Argentina, hacer seguir funcionando el Congreso y, desgraciadamente, la incomprensión de un sector no va a detener el funcionamiento de la democracia argentina.